Correteaba por entre los campos y desnudo se tiraba al río se subía al árbol como un gato y de noche descubría los nidos Su piel era dura como el cierzo y su boca una sonrisa grande su palabra trino de jilguero y sus gestos una hoguera que arde Pero una tarde mientras jugaba vino un mal viento y se lo llevó Pero una tarde mientras jugaba vino un mal viento y se lo llevó Se esforzaba al salir de la escuela por ganar y llegar el primero a las cuevas para hacer trincheras y esconder deprisa sus secretos El canuto siempre en la pechera, la truana dentro en el bolsillo y su boca siempre bien repleta de cerezas, fresas y racimos Pero una tarde mientras jugaba vino un mal viento y se lo llevó Pero una tarde mientras jugaba vino un mal viento y se lo llevó Con las noches le daba yo un beso Buenas noches madre hasta mañana Perdóname lo malo que te he hecho Ay pillín que me robas el alma Dime madre porque siempre lloras cuando hablas de papaya muerto Si tú quieres yo me marcho ahora, ahora mismo voy a matar al viento Pero una tarde mientras jugaba vino un mal viento y se lo llevó Pero una tarde mientras jugaba vino un mal viento y se lo llevó Pero una tarde mientras jugaba vino un mal viento y se lo llevó Buenas noches metro Ay ala 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 la ala La 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 No, 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 no.